Buenas noches, público presente. Quisiera hacerles llegar este saludo. Agradecerles públicamente a todos quienes han apoyado en esta tragedia tan grande que sufrimos. La familia Sibbe, la familia Yumitazic, la familia Jami. La familia Logro, al perder a nuestros primos, quien en vida fue Rodrigo Yumitazic y María Manuela Sibbe Jami. Y María Carmen Jami Sibbe. Los seis viejitos que quedaron en la huerfandad se encuentran en su casa en la comunidad de Huingopana. Queremos hacer conocer durante estos días al recorrido a través de redes sociales falsos comentarios que a los viejitos tal vez les llevaron a alguien o están regalando. Queremos dejar en claro a todo el público, los seis hijos en la huerfandad quedan en su casa, en su comunidad. Quedan en calidad de responsable como tíos de aquí en adelante, como tía por parte de quien en vida fue el primo Rodrigo Yumitazic, Carmencita queda como responsable, como madre, como tío. Iván, queremos agradecerles a toda la familia. De aquí en adelante, las instituciones, autoridades, amigos. Gracias a la familia que están en Estados Unidos por apoyarnos en este fracaso que hemos tenido. De aquí en adelante, pedimos esa solidaridad, ese apoyo para nuestros seis hijos quienes quedan sin padre, sin madre. En ese sentido, el compromiso de la familia, de la comunidad es también apoyarnos, ayudarnos en todo lo que se necesita para su desarrollo, tanto en la alimentación, en educación, en vistimenta. Les agradezco el apoyo de los tíos de las dos partes. En ese sentido, de nuestra parte también como familia, como es neto, en representación también de las dos partes como primos, el apoyo incondicional con granito de arena siempre estaremos ahí. Muchas gracias. Estaremos golpeando las puestas a las instituciones, a las autoridades, para que den ese apoyo, esa solidaridad. Hoy lo necesitan los seis hijos huérfanos, Sibbe, Sumitazic Sibbe, que mañana a ustedes Dios lo dará mucha bendición. Muchas gracias. Buenas noches. Si alguna familia quiera también participar, están aquí. Bueno, buenas noches con toda la familia aquí. Como está parte de mi cuñado, Rodrigo Sumitazic, paz descanse, y paz descanse, mi hermanita Carmen, Manuela, Sibbe, Jami. Y por ende, ha habido comentarios, y varias personas, varios amigos me han venido para decir que regale a mis sobrinitos. ¿Cómo les vamos a regalar nosotros como tíos, familias Sibbe, familias Yomitazic, como que no tuviera que comer, regalar sería una vergüenza? Esos comentarios, yo no quisiera esos falsos comentarios para que existan en este país o en esta comunidad de Huengopana. Gracias a las comunidades, vecindades, echaron la mano. Día de charlado, ha habido granitos de arena, un Dios le pague a toda la familia, no solo tal vez a la familia Sibbe, sino todo, distintas comunidades apoyaron, regalaron un granito de arena para mis pobres, guaguas, huérfanos. Y aquí, yo de mi parte como hermano, familia Sibbe, yo les agradezco a todos ellos, entonces nosotros no lo vamos a dejar a estos guaguitos, y seguiremos cualquier institución o cualquier familia que quieran colaborar con este comentario, se queda clarito dentro de la comunidad donde vivían papá y mamá, ahí mismo se quedan nuestros sobrinitos, echaremos la mano todos de las ambas partes, quedamos de acuerdo para echar la mano a nuestros sobrinitos, y muchas gracias primos y familias de parte a parte, y muchas gracias.